Buenos días a todas y todos. Os voy a contar una parte de mi vida. Yo me enamoré con 12 años. La primera vez, él tenía 14 y lo conocí en el parque de mi pueblo. Yo soy de Anduja, de Jaén. Y la primera vez que él me miró, yo sentí un mariposeo en el estómago que ya lo había sentido yo con 8 años cuando me subí a la montaña rusa. Pero cuando el niño venía bailando breakdown para mí, porque era la breaker, yo sentía que el mariposeo se me iba bajando para abajo. Digo, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Muy bien, cobra de mi pueblo. ¡Qué puta tía! Con 12 años y con novio, ¿cómo son en Andalucía? Mis padres me dejaron tener novio con 12 años porque ellos se enamoraron con 14. Pero es como a mis abuelos les prohibían estar juntos. Mis padres, como buenos seres humanos, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas, ¿tú por dónde vas? Hasta tres veces, ¿verdad? Por eso mis padres se metían en los callejones oscuros para ver mejor las estrellas. Un día mi padre le dio un beso a mi madre, otro día un beso con lengua, otro día le tocó la teta y ya a los seis meses mi padre le dice a mi madre la pregunta formal de una pareja heterosexual que lleva un tiempo. Y, cariño, vamos a hacerlo, ¿no? No, Juan Carlos Chiquillo, somos muy jóvenes. Nos podemos quedar embarazadas, hombre, tranquila. Hija, que yo controlo, ¿eh? Mi padre asumió que en sus genitales tenía como el control de la tele donde él hacía on, off, marcha, atrás. Y justo cuando le dio el botón de marcha atrás nací yo. O sea, mi padre no controlaba una mierda, ¿vale? Pero claro, mis padres tenían 17 años cuando me tuvieron. Mi padre, desde muy chiquitillo, nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí, a lo femenino aquí. A un adolescente me dice en mi pueblo, ya maestra, pero somos diferentes. Digo, cariño, pero esto no es diferente, esto es desigual, ¿vale? Y en esta desigualdad el patriarcado un día caminando por la calle se encontró con el capitalismo, se enamoraron, se acostaron la primera noche y a la mañana siguiente se casaron por la iglesia. En un pedazo de boda, capitalismo feliz con el patriarcado, se casaron. Pues capitalismo dijo al patriarcado, mira, es que a mí tu desigualdad, esta que te has montado de masculino y femenino, me viene a mí muy bien para montar el resto de desigualdades. Primer mundo, tercer mundo, rico, pobre, blanco, el resto de razas, heterosexuales, el resto de identidades, los profes, ustedes. Yo sé que han apuntado a lo que estoy diciendo porque más de un profe empieza a decir, esta tía que está hablando. En el mundo azul, en el mundo de los hombres, los hombres pueden tener todas las novias que quieran. Juan está con María, llevan seis meses de novio. Juan deja María, por el motivo que sea, y a la salida de vuestro instituto, el Juan se lía enfrente del instituto con otra tía. Nadie aquí iba a decir, hostia tío, Juan, qué zorro, ¿no? Qué puto colega, qué ramero, ¿no? Qué calienta. A Juan le decís, mole tus huevos. Porque Juan está en el mundo donde se puede, ¿eh? Ah, no, le creo con una y ahora con otra, primo, ¿cómo lo hace? Venga a disculpar, pero para hablar de mi mundo no puedo hablar así, ¿vale? Y aunque parezca un tío, soy una tía, educada en el mundo de las tías. Y mi mundo aquí abajo de color rosa, con princesa, las madrinas, purpurina. En mi mundo me dijeron que las tías sí podemos llorar. Ay, qué bonita la película, tía, que se va a hacer vampira. En mi mundo me dijeron que las tías sí podemos tener miedo. Lo demás, las mujeres, cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables y chiquitillas se nos ve, más sexi les resultamos a los hombres. Una tía como yo, que dicen que soy de las que intimido, no pertenezco a ese club. ¡Una cucaracha! ¡Ah, Toño! La que está liando por una cucaracha, nena. ¡Josu! La verdad dice que yo soy machista, perdona, pero yo no soy machista. Te acompaño a tu casa todos los días porque si una cucaracha te hace gritar, a lo mejor en el camino te puede encontrar 25. Y aunque venga alguna feminacia a tu instituto a decirte que yo soy machista porque te he mandado 25 mensajes en 10 minutos, lo hago para cuidarte. Porque te quiero, te pregunto, ¿te han contra la cucaracha? Nosotras nos fuimos en el cuento a la primera de cambio porque a la princesa le pasó lo que a mí. Yo estaba deseando salir de ese castillo aunque fuera una hora al día porque soy la hija de un padre ausente. Soy la hija de un padre que ha creído que ser padre es trabajar 12 horas fuera del reino, llegar al reino. Es poner la tele y no preguntarme nunca ni siquiera si tengo un examen. Soy la hija de una madre que se pasa todo el puto día cabreada porque trabaja igual que mi padre 12 horas fuera del reino y otras 12 horas adentro porque mi padre no mueve un dedo. Y cuando lo mueve dice, yo os que ayudo en casa, como que la casa es de mi madre. Si encima tengo dos o tres hermanos, siento que en ese reino tío a mí no me mira ni el perro, colega. Y cuando viene mi novio, este tío tiene ojos solo para mí. Le importa donde voy, donde no voy, que llevo puesto, que me gusta, que no me gusta. Es que yo quiero que me quieran. Soy un ser humano y necesito amor para poder vivir. Y me fui con mi novia al parque a bailar Braidam. Y a las tres semanas que mi madre sabía que estaba allá con mi novio, le digo, Antonio, me encanta que van a hacer así. Y si bailamos juntos en un campeonato, sí, hombre, claro, delante de todos los tíos, ¿no? O sea, con lo guapa que tú eres, te pones en medio, tía. Bueno, si quieres bailar, baila lo que quieras. Pero vamos, que es que yo veo que va a venir. O sea, es que el Carlos de Córdoba es guapo que yo, es que baila mejor que yo, tía. Y cuando estáis bailando, el tío empieza ahí a decirte cosas, ¿sabes? Y a lo mejor me acaba dejando por él. ¡Ay, qué lindo que mi novio llora! No bailo Braidam delante de otros chicos porque mi novio pasa mal rato. Bailo solo con él, que es más romántico. Mis amigas me llaman, Pamela, ¿te vienes? No puedo, tía, quedado con mi novio. Pamela, estamos todas en el cine ya, pero es que yo voy mañana con Antonio. Mis amigas me dejan de llamar porque siempre les digo que no puedo, que estoy con mi novio. Cuando mis amigas están el lunes en el instituto, justamente hablando de la fiesta del sábado, que yo no fui, que iba a ir. Pero media hora antes de la fiesta, mi novio se peleó con su padre, me llamó llorando. ¿Ustedes creen que yo me puedo ir de fiesta con mis amigas tranquilas? Y mi novio llorando en su casa, pues no me fui. Pero cada vez que yo tenía planes con mi amiga, con mi familia, que mi novio no venía, a él siempre le pasaba algo. Digo, Antonio, hijo, qué fario tienes, de verdad, qué mala suerte tienes. Digo, nena, ¿me podéis contar el chiste que como el sábado no pude ir a la fiesta? Tía, 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 no interrumpas, ¿eh? Que tú estás tordía, Antonia. Qué borde y qué gilipollas eres, tía. Joder, Antonio, mis amigas, ¿eh? Desde que estoy contigo, es que yo... ¿Todo eso le llaman amiga? No, perdona, no sé, me las presentaste el otro día y yo flipé un poco cómo te hablaban, ¿no? O sea, las chinas que te tiran, o sea, cómo te miran, tía. Te miran con una envidia y demás. Bueno, tu mejor amiga es la peor, ¿eh? Que va diciendo por ahí que tú estás conmigo y de muy joven porque siempre fuiste muy puta. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho la Maite? Eso sí, la Maite es mi mejor amiga, pero este tío es mi novio. No tiene por qué mentirme, así que a lo mejor la Maite está rara conmigo últimamente porque la veo al decente y digo, Maite, ven, digo, tú en tu vida mejor así, sin querer me has dicho puta guarra o algo parecido. La otra no se entiende, ¿ven ahí? Me hace que... Mira en toda la boca. ¡Pah! ¿Tía? ¿Y por qué me pega? Digo, pues porque me has dicho puta, si no lo negaría en la primera. Pues no te lo he dicho, pero te lo digo ahora. Mira, nos agarramos los pelos y nos dejamos de hablar. Y perdí a mi mejor amiga con 12 años. Ay, pero la perdí por amor, que es tan romántico. A quien primero perdí fue a Alberto. Alberto era como Maite, pero con cuerpo de tío. Ese no va a pasar a tener como un amigo o amiga, que es como alguien muy cercano. ¿Y qué crees que quería yo? Que mi mejor amigo y mi novio se llevaran de puta madre, pues como el vampiro y el hombre lobo, que se llevan muy bien. Alberto, ¿ves? Mira, te voy a presentar a mi novio Antonio, que es el hombre de mi vida. Antonio, él es Alberto, que es como mi hermano. Ay, por favor, que se lleven bien y bailemos, pero ahí dan todos juntos. Hombre, el famoso Alberto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué le pasa a mi novio? Ah, que como es breaker, está ensayando un paso nuevo, ¿no? Lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo empieza a echar lo que no echa por la boca. Y no le mola cuando llega Alberto a saludarme, porque Alberto me saluda como una amiga. ¿Y cómo nos saludamos entre amigas? Tía, qué guapa estáis, qué bonito es tu pendiente. ¿Cómo saludáis entre tíos? Tío, ¿qué pasa, mamón? Digo, chaval, tu colega te ha metido un puñetazo. Sí, señor, me ha dejado marca de amigos. Pues digo una cosa, chicos, si entre iguales habéis aprendido que amaros entre ustedes es pegaros hostias, cuando os queréis, cuando venís a querernos las mujeres, nos queréis muy mal, ¿eh? O estáis equivocando, perdóname un momento. Ay, adiós, Alberto, te quiero un montón, nos vemos el martes. ¿Has visto, Antonio? Joder, es que el Alberto es como el hermano que nunca tuve. Nos queremos tanto, tenemos tanta confianza. Ya lo he visto. ¿Te ha caído mal? A mí no. Pues vamos, cuando ha llegado flipado un poco, ¿no? O sea, llega, te da dos besos, se te queda mirando las tetas. ¿Qué dice, Antonio? No hable así de Alberto, si Alberto es como mi hermano, vamos a ver, cariño, pero yo soy un tío. Y yo sé cómo piensa y a dónde miran todos los tíos. Y cada vez que va al Alberto a mis nubes se le pone una cara de limón ácido que dejo de saludarlo delante de él. Pero cuando a mí Antonio me conoció, Pamela no es solo Pamela por fuera, ¿eh? Mi identidad tiene que ver con mis amigas con las que dejo de salir, con Alberto con el que me dejo de hablar, con que quiero bailar break down en campeonato. Llevo seis meses con mi novio y estoy aquí, pero yo estaba ahí, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? Pues como en el cuento, que estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio, que está dejando su reino para irse ella al reino de él, dejando de ser humana para convertirse en vampira. La historia no es al revés. ¿Por qué me miráis con esa cara? Me estáis mirando como víctima, ¿eh? Si me miráis como víctima, queridas amigas, cercanes, amigos, me decís que estoy con un maltratador, pero os voy a mandar a la mierda. Porque para mí maltratada es a las que les pegan, tía, y a las que las matan. Y mi novia a mí me ha levantado la mano. No me digáis víctima, porque yo me siento con mi novia aquí arriba, a tres metros sobre el cielo. ¿Y por qué te crees que estoy con mi novio, tía? Me he visto como me da la gana, me he plancho el pelo. A mi novia me regalaba las faldas cortas que en Jaé le decimos cinturón ancho, a las de por aquí. Y cuando mi novia se compró una moto, pues yo me quería poner súper guapa, porque íbamos a hacer el viaje de nuestra vida. Era de mi pueblo al otro pueblo al lado, que eran 14 kilómetros. Digo, mire, me deja a mis padres más tarde hoy, mire, me va a poner súper guapa. Pero como la falda era muy corta, digo, pues la moto, ¿se me puede ver algo si me levanto? Pues me voy a poner debajo un pantaloncillo, pero un pantaloncillo que me combinara de puta madre con los tirantes del sujetador sutil, que las mujeres somos muy sutiles. Los tirantes del sujetador me combinaban de puta madre con el filo de los zapatos, que me combinaba de puta madre con la pelotilla y el pendiente, que no ves cómo me queda, con el lazo que me había comprado, que muy bien, con la sombra de ojos, que me paso cinco horas frente al espejo, que eso es tiempo en la vida, nenas, tiempo. Yo cuando veo al Antonio se caga. Hola, cariño. ¿Qué coño haces? ¿A dónde vas con esas pintas de guarra? Antonio, si está la falda que tú me regalaste, tío, que me he puesto debajo y me te levanté en la falda en mitad de la calle y que te está mirando todo el mundo. ¿O a ti qué cojones te pasa? ¿Que te mola que te miren o qué? O sea, vamos a otro pueblo y no te vas para pensar que todo el mundo se va a dar la vuelta a ver si debajo llevas pantalones, llevas a Praga o no llevas nada, tía. O sea, que a ti lo que te mola es que te miren, ¿no? Mira, pues si quieres coge la moto, tía, y vete tú. Que a mí ya me has cortado el rollo. No, Antonio, no te vayas. Y sin que Antonio me lo diga, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo voy a mi casa, me quito la falda, me pongo un pantalón, me subo en esa moto y ese fin de semana es la hostia. Y cuando digo la hostia, me estáis entendiendo. A mí me... No, 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 no. No se lo vi a mi madre, ¿eh? Lo vi en todas las mujeres de mi vida, que había que evitar conflictos. Y si la falda está siendo un conflicto, pues fuera conflicto. Me quito la falda, me pongo el pantalón, me subo en la moto y ya está. Pero yo me siento con mi novia aquí arriba, a tres metros sobre el cielo. De aquí, pasamos aquí, ¿vale? Si a mí, Antonio, me hubiera mostrado esta cara antes, yo lo juro que yo hubiera cortado con él, ¿vale? Pero cuando me mostró esta cara, resulta que yo estaba ya muy lejos de la que era yo. Yo ya era la novia de Antonio, yaábamos ocho meses juntos, estábamos con sus colegas en el parque, como un día más. Y yo, adiós, nos vemos, hasta luego. Me acompaña a mi casa, Antonio. Joder, hay que ver de verdad tu colega, Juanjo, como cuenta los chistes, tío. Yo es que me meo, ¿cómo es significado? ¿Qué haces? ¿Por qué me saltas la mano? ¿Tú sobrado? Pues no lo puedo saber, Antonio, porque si nos estábamos riendo ahí, nos he venido... Yo no me estaba riendo, ¿eh? Te estabas riendo tú. ¿Qué pasa? ¿Que te ríes con mi colega como conmigo? ¿Te mola o qué? Mira, Antonio, yo no sé por qué me estás hablando así ahora mismo, ¿eh? ¿Me vas a decir qué te pasa? ¿Me vas a decir qué te pasa? No me hable así. Tú sabrás lo que me has hecho. A mí no me ha estado ahí. No, gritamos a mitad de la calle y cortamos. Y la verdad es que el monólogo debería de acabar aquí. Acabo ha contado una historia preciosa con un principio, con un nudo y con un final. En el nombre del amor hay miles de cosas que son imperdonables, intolerables. Pero nos han vendido un modelo de amor en el que hay que entender, perdonar y sobre todo a la parte femenina, esperar a que cambie. Por eso el monólogo de verdad empieza aquí. Porque yo a él lo perdoné y todo fue como antes. No como antes, no mejor que antes. Que Antonio sabe que se ha pasado, tía, que me ha gritado, que me ha insultado. Y cuando viene, es una sensación de que me re enamoro de él. Y aquí arriba, a tres metros sobre el cielo, pero cuando vuelo estamos como a seis metros. Una cosa tan linda. Y seis meses aquí y luego pasamos aquí cuando me he hablado con un colega que él no conocía. Y tú, toquita. ¿Que voy a ir a restregarme las babas del otro o qué? Antonio, ¿qué te pasa? Nada. Tú sobras. Nos peleamos otra vez y cuando luego me pidió perdón, luego todo fue como antes. ¿Veis el círculo? Porque veo a más de uno que está así, ¿eh? Este círculo dejó de ser perfecto porque Antonio me enredó en una telaraña, donde en una noche de fiesta que salíamos, ese tío me llevaba de aquí a aquí sin pasar por aquí. Al rato, estábamos atrás de la discoteca, me subía aquí. Al llegar a la puerta de mi casa, me bajaba otra vez aquí con una movida que te cagas. Al llegar a la puerta de mi casa, estábamos aquí y justo cuando me llamaba luego por teléfono para arreglarlo, nos poníamos aquí. Tú dime si en una noche, eso no es para que te vuelvas loca. O loco. Vaya a pensar, a mí también. ¿Qué pasa, mi niña? Ven aquí. Ven aquí, mi niña bonita. Ven aquí, mi dulce princesa. Ven aquí, fea. Tío, mi novia empezó a gastarme unas bromas que yo no sabía si reírme o llorar. Bromas que yo a la psicóloga le hablaba más después de las bromas que de las hostias. Ven aquí. Tío, Antonio me estás abrazando muy fuerte, ¿vale? Tío, Antonio, suéltame. Che, te estoy abrazando nada más. ¿O qué pasa? ¿Que tienes por ahí a otro y puedes comparar abrazos o qué? Te he dicho que te pegue a mí para que me escuche. Que tengo la novia, la más bonita, y la que es capaz de dejarme como una mierda delante de todos mis colegas, ¿no? ¡Payasa! Anda, vete para allá, que me da asco. Vete para allá. Ey, Jesús, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué me miras así, tío? ¿Payasa? Pero bueno, ¿yo qué he dicho? ¿Yo qué he hecho? Antonio, ¿podemos hablar? Antonio, 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 Antonio. Mira, Jesús, ¿te importaría que bailárame un poco más para allá? Tío, es que aquí huele como a zorrilla, ¿no? Como a puta. El mayor golpe que me dio mi novio la primera vez no fue cuando me intentó matar, que fueron dos veces. El mayor golpe fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo. ¿Y sabéis qué fue lo que más me dolió? Que nadie dijo nada, al revés, tuvo coro. Y yo de niña aprendí que lo peor que te pueden decir como mujer es puta. Ahora de mayor pienso otra cosa, ¿eh? Pero que te diga puta, el tío del que estoy enamorada, y que él está enamorado de mí, y que hace una hora me dijo que me quería, ¿cómo queréis que reaccione? Que yo soy una payasa y ahora me dices puta, pues vete a la mierda, cabrón, vete a... Miren, chicos y chicas, ojalá que ya aprendan muchas cosas, porque a mí me hubiera encantado con vuestra edad que me lo hubieran dicho. La violencia no tiene dos versiones, ¿eh? Solo tiene una. Quien la ejerce y quien la enfrenta. ¿Qué creéis que es el bullying? En la misma estructura que la violencia machista, que la violencia institucional, que la violencia racista es alguien que se cree que está aquí, y alguien que está aquí y que lo joden. Que es que no tiene más. El conflicto sí puede tener dos versiones, porque conflicto no hay relación de poder. Hay una amiga, dos amigas que se pelean. Pues tú escuchas la versión de una y de la otra, pues porque se sienten distintas, ¿no? Porque se han peleado, o sea, pero la violencia no. Pero llamada perdida de Alberto, ¡ay, no es tu colega! Claro, porque yo soy gilipolle y me chupordeo, ¿no? ¡Soy gilipolle y me chupordeo! Cuando Antonio tiene el teléfono al suelo, ese golpe iba para mí. Cuando golpea el banco en el que estoy sentada, este golpe iba para mí. Cuando vamos en el coche o en la moto, le digo, tío, Antonio, ¿qué te pasa? Antonio, baja la velocidad, cariño, me está dando miedo, ¿vale? Baja la velocidad, mira para adelante, Antonio. Cuando la psicóloga me preguntó la primera vez, Pamela, ¿cuándo recuerdas las peleas con Antonio? ¿Qué sensación física recuerdas? Digo, Maricarmen, a mí me temblaba hasta las pestañas, Maricarmen, pero es normal. Cuando uno se pelea, te sube la adrenalina y tú tiemblas, ¿no? Y me dijo, Maricarmen, no, cariño, pero tú temblabas por miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que amas. No es normal, pero... Yo venía a incomodaros, porque para cambiar hay que incomodarse y mucho. Y venía a deciros que me hubiera encantado que con vuestra edad o antes, alguien me hubiera hablado claramente de esto, que me hubiera dicho que esto está en todas las relaciones, que sí se puede llegar a cambiar si uno sube el otro baja y que el amor, cuando es de verdad, no duele. Muchas gracias. Muchas gracias.